La televisión más abierta que nunca. Pero de trillizos ocurrió en el Hospital Civil de Guadalajara. Los tres bebés son varones y nacieron con un minuto de diferencia. Una joven mujer primeriza nunca se creerá preparada para ser madre. Y de trillizos menos. No, pues normal, uno espera uno, pero te llegan muchos y ya queda. Edith, de 24 años de edad, dice estar nerviosa tras recibir un regalo triple en su primer embarazo. Fue un nacimiento por cesárea en el Hospital Civil de Guadalajara. El primer parto múltiple en los últimos dos años. Los pequeñitos nacieron a la semana de gestación número 36 y pesaron entre 1,890 kg y 2,30 kg. La madre es ama de casa y el padre tiene 26 años. Vende ropa usada en un tianguis. Rentan un cuartito en el municipio de Tonala para vivir. Ellos se preguntan, ¿qué harán? No tenemos muchas cosas para ellos, pues. Edith no se sometió a ningún tratamiento de fertilidad. Y ante la posibilidad de concebir otro embarazo múltiple, prefiere esperar más para volver a ser madre. Me voy a esperar unos cinco años más. La mamá y sus bebés están en perfecto estado de salud. Al momento de ser dados de alta, solo uno de los bebés tenía nombre, Ángel Manuel. Ahora la pareja tendrá que pensar en otros dos. Desde Jalisco, Adriana Luna, Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!